Convenceme, entonces. Convenceme... Convenceme de que cuando Hermes se convierta en el imperio que tanto quisiste, lo vas a compartir conmigo y no con él. ¿Qué te está pasando, Matías? ¿No te aseguramos, Max, y yo juntos y por separado que sos intocable? Mientras sea útil, no lo dudo. El problema es que no quiero ser un imbécil útil, ¿sabés? No quiero pasar a engrosar la lista de víctimas en la masacre que vos y mi cuñado están planeando. No quiero. ¿Masacre? Pero qué absurdo. ¿A quién puede convenirle una masacre? No sé, pero no van a tener otra opción. Y después vivir huyendo. Decime, ¿vos estás loco? Puede ser perfectamente un accidente de tránsito. Perfectamente. Cecilia, Águeda, Carla, las tres en un auto hecho pelota. Perfectamente puede ser. Chau, Erencia, Freire, quedo yo. Anda a cantarle a Gabriel. ¿Quién te está metiendo esas ideas en la cabeza, mi amor? Nadie. Estaba pensando nada más. Ay, lo harías por mí, Lucas. Por favor. ¿Qué? ¿Ir a la cuarta de Matías a buscar esos papeles? ¿Seguro? Gracias. ¿Vos sabés que al fin ese tonto de Lucio consiguió que yo me asustara? 에는 la tarde niña que yo me asustara. No, no sé. En, 270- Shan, 202. No, no me asustara AFLARE, por favor yields a tus puertas personales para empezar. En, 270- Botanías, electrop хочу más muertos para a las malas yleye Piluras. Para que yo me asustara por toda la forma diversión. ¡Suscríbete, tío! ¡Ay, mamá! ¡Juanita! Me tienes que hablar desde que vino a los tíos. ¡Está mucho frío! ¡Ay! ¡Apudaste que no puedo más! ¿Qué te vas haciendo, Dios? Espera, espera, abuelo. ¡Cosa del diablo! ¿Qué voy a esperar? Espera, espera, abuelo. ¿Qué tengo que esperar? No. Te voy a dar la primer paliza de tu vida. Eso va a ser que te vas a dar vos. No, abuelo, no, por favor. ¿Qué? ¡Cigarrillos! No, sí, pedillos. Estaba seguro de que Matías tendría y vine a fumarme uno. Pero tengo que venir a hacer luz y revisar. Dame esos cigarrillos. Dame esos... ¡Apudio, abuelo, quiero decirte algo! Dame esos cigarrillos. ¿Qué me tenés que decir vos? ¿Qué tenés que decir? Bueno, espera. Te juro por la salud de mi padre que te voy a decir la verdad, ¿sí? ¿Sí? Sabes, Lucio tenía razón. Aquí hubo alguien. A mí no me vas a tomar el pelo. No, no te voy a tomar el pelo. Te lo he jurado por lo más sagrado. Créeme. ¿Qué es eso de que voy a ir? Sí. Yo, cuando vine, desde el fondo, vi como una figura que salía. Y cuando entré, había olor a perfume. Te lo juro, abuelo. ¿Viste quién era? No, no sé. Vi así, algo rápido. Con una sombra toda, toda oscura y cubierta. Es por eso. No vi nada más. ¿Ya de vuelta? Parece que te gusta asustarme últimamente. ¿Qué hacías ahí con las luces apagadas? Obviamente esperándote. Uno estaría mucho mejor en la cama con tu mujer. Y no arriesgándote que te pesquen tomando. La vieja trabaja. La embarazada duerme. Y la loca no sale ni a patada de su habitación. ¿Dónde estabas? En el dentista, ¿por? ¿A esta hora? Arreglamos los horarios de acuerdo a mis posibilidades. ¿Hay algún problema? No, no ninguno. Solo que se te hizo un poquito tarde, ¿no? Me estuviste controlando. Tuvieron que hacer un conducto. Y además no sé por qué te debo explicaciones porque no te debo ninguna. Ah. Alcohólico, no. Enjuágate la boca antes de acostarte. O sea, cosa que aquella se despierte y cree que volviste a las andadas. Javier. ¿Vos me estás diciendo que la tía de Cecilia murió hace menos de un año? No puede ser. A mí Cecilia me contó que encontraron a Sofía con las muñecas cortadas en la bañera cuando ella era chica. Y hace unos doce o trece años. Bueno, ¿te das cuenta? Justo en la época que internaron a tu paciente. Yo la llamé a ella desde Israel porque estaba intranquilo. Y ahí me contaron lo que pasó y que me había dejado una carta. Yo me puse mal, largué todo. Largué la beca del diablo, me vine para acá, busqué la carta y ahí estaba, bueno, la foto de ella. Y estaba, esta nota donde me revelaba su verdadero nombre. Yo me sentí bastante avergonzado. Ni siquiera fui a la clínica, ni mi madre sabe que volví. Pues te culpas demasiado. Yo, soy culpable. Soy culpable de lo que pasó y voy a hacerlo si Magdalena sigue los pasos de su hermana. Soy yo el que empezó a revolver el barro, soy yo el que empezó... Bueno, está bien, me voy a preparar, loco. Esperá, vos serás el profesional, pero déjame decirte una cosa, ¿eh? La culpa y la autocompasión son malas consejeras siempre. Entonces... Está muy bien, muy bien. Todo lo que quieras, pero no lo puedo manejar. Decime, ¿cómo empezaste a tratar a Magdalena, vos? Bueno, me enteré que Rebeca Flanders había vuelto al país y la fui a ver al hotel. Ella era muy amiga de mis abuelos. Ajá. ¿Y? Sí, en la nota que ella, que Sofía me dejó, me revelaba unos datos que nunca había hablado conmigo. Me hablaba de su hermana Magdalena y de su sobrina. Y del pecado horrible que había... Pecado horrible, así lo llamaba, que había cometido. Y me pedía, por favor, que salvara a Magdalena del espanto. Y bueno, ¿qué le estás haciendo, Javier, eso? Ánimo, viejo, ánimo que lo estás haciendo, le estás ayudando. No. Después de que pasó lo tuyo, mi... Águila me despidió. Eso tiene arreglo. Águila me despidió. Águila me despidió. Águila me despidió. Águila me despidió. ¡Gracias! La verdad que algo de clase tiene, tu nieta, ¿eh? Es una salvaje, pero cuando se escarga un poquito... ...comienza a parecer algo de estilo, style, darling. Viniendo de vos no sé cómo tomarlo, Gara. No te sientas en la obligación de agredirme cada vez que abrís esa boca. No tenés por qué ser tan fiel a tu personaje. Podrías humanizarte de vez en cuando. Anoche, sin ir más lejos, corriste para socorrerme. Bueno, uno tiene sus debilidades, aparece en el momento menos esperado. ¿No desayunas? No. Engordé medio kilo. Ahora... Voy a tener que volver a hacer ejercicio. ¿Contratamos otro imbécil o morimos de inanición? La verdad que esa mujer me impresiona. No se separa un momento de su hija. Vamos, hija. Vamos, date prisa. Ven aquí. Estás muy retrasada, Juana. Hace media hora que debías mudarte de ropa, hijita. Ahora ve, dúchate pronto, ponte las mallas, que la profesora de danza ha estado de llegar, ¿sí? ¿Danza? Hoy me toca. Sí, por supuesto. Vamos, no te demores más, Juana. Es que estoy cansada. Me tiemblan las rodillas. Ay, me tiemblan las rodillas. Es que se le están fortaleciendo las piernas a mi hijita. Vamos, no te quejes más, Juana. Ay, nada de ducha entonces, ¿eh? Nada de ducha, hijita. Vamos, te cambias rápido que la profesora acaba de llegar. ¿Sí? ¡Merce! ¡Merce! ¿Ustedes? Sí. Yo pensé que se había vuelto a España. Por favor, Lucas. ¿Te estás burlando de mí? ¿No vas a decir que vos no tenés nada que ver con esto? No, no, por Dios, Gala, no. Yo, la verdad, sería... Buen día. Buen día. Sabés que Jade se portó, ¿eh? Un relámpago, ¿no? Se está mandando el programa que necesitamos. Y lo estoy bajando. No entiendo nada. ¿Qué es eso? Bueno, pará. Tarda un poco. Esperá un poquito. Bueno. ¿No tenés un vuelo vos hoy? Sí, pero se lo pasé a Pochito. Chiveto, ¿y la hurraca? ¿Quién la huela? Nadie. Con Ana y Cato hemos decidido que la hurraca no la huela nadie. Te está esperando a vos. Cuando puedas volver a volar, ahí está la hurraca. Olvidate. Yo no vuelvo a volar. Córtenla con eso. Germán, cállate. Me distraes. Dale. Y a ver cuando empezamos con la rehabilitación de una vez por todas. ¿O me vas a desilusionar a mí, loco? Ah, campeón. Dale. Tengo que esta vez sí, Beto. No era Superman, después de todo. ¿Estás esperando a alguien vos? Bienvenida. ¿Me llamaste? Aquí estoy. Adelante. Gracias, querido. La última persona que esperaba encontrarme por acá. Te estaba esperando. Creo que nos debemos una charla. ¿No es cierto? Te estás descontrolando, Aida. Qué decepción. Tanto valor que tuviste para montar esa farsa y ahora lo perdiste. No, no, no es que haya perdido el valor, no. Es que veo venir los problemas, Gala. Es como quien ve llegar una tormenta y no puede hacer nada para evitarlo. Ay, me parece que le vamos a tener que decir a Matías que te venga a hacer una visita. Estás histérica, nena. Eso es injurioso, Gala, y de muy mal gusto. Abre los ojos, por favor. Tu marido y Germán han puesto muy buenos abogados. Y yo también. Que me cuesta una fortuna igual que la jueza. ¿Y cuál es el problema si no hay ninguna sospecha? Que sí la hay, Gala. La niña se la pasa hablando con tu marido. Desde que vivimos juntas ha podido comprobar lo poco que yo sé de ella y de su infancia. ¿Quieres saber, Gala? Y pregunta, 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 pregunta. Y yo le miento, claro está, pero en algún momento me piso. ¿Qué cuánto empezó al nacer? ¿Qué cuándo cortó el primer diente? ¿Qué cuándo se echó a caminar? ¿Qué si se le dio tal o cual vacuna? Y esa maldita canción que le cantaba la madre cuando era niña, mira. Que me tiene harta la estúpida chiquilla. No, estúpida, esa chiquita, nada, porque es una luz. Pero hablando de estúpidas, ¿vos conseguiste lo que te pedí? Los testigos de tu embarazo, de tu parto, los enfermeros, los médicos. Es como si fuera tan fácil. ¿Y por qué no vas a Ibiza? Si aquí el problema no es el dinero. Y con dinero se consigue todo. Está bien. Así que tú estás dispuesta a seguir gastando fortunas en mí y en esa chiquilla, ¿verdad? Lo que haga falta. Lo que haga falta. ¿Ven?